De esa mujer lo mejor es ni hablar, lo mejor dejar que se vaya Que se vaya de mi, que comience a volar, lejos de aquí que se vaya Todo otro mundo distinto lo se, es lo que tiene para enamorarme Sus sonrisa tal vez me hicieron olvidar, tus labios de piel quien lo sabe Mi corazón hoy sangra sin destino, alma sin quieta en busca de amores He podido soñar junto contigo y ser tan lejos de mis ilusiones He podido soñar junto contigo y ser tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar, de fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, te recordaré, fue lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar, te quiero olvidar, te voy a olvidar Tú vas a volar, mi vida, y yo, nada, nada De esa mujer lo mejor es ni hablar, lo mejor dejar que se vaya Que se vaya de mi, que comience a volar, lejos de aquí que se vaya Todo otro mundo distinto lo se, es lo que tiene para enamorarme Sus sonrisa tal vez me hicieron olvidar, tus labios de piel quien lo sabe Mi corazón hoy sangra sin destino, alma sin quieta en busca de amores He podido soñar junto contigo y ser tan lejos de mis ilusiones He podido soñar junto contigo y ser tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar, de fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, te recordaré, fue lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar, te quiero olvidar, te voy a olvidar Música Música Música